¿Qué onda? Ya es octubre, mes en el que está la campaña para la prevención del cáncer de mamá. No olvides autoexplorarte por tu salud. Y esta jornada no nos fue tan bien, ya que no rescatamos ni un puntito. Pero ojalá que la próxima jornada rescatemos no uno, sino tres puntos. Vamos a ver esto que es entre gallos. ¿Qué artes de este mes? Gracias, pues aquí estamos otra semanita, otra semana más en nuestro videoblog de entre gallos. Un poquito tarde, pero seguro que aquí estamos. Y pues, bueno, la cabalística jornada 13 no nos vino muy bien. Por ahí, pues ya como saben, perdimos en Tijuana. Pero qué bien no la pasa. Ah, bueno, eso, 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 eso queda aparte. Pero bueno, o sea, ya se liga el tercer partido que no se consigue la victoria. Se ha sumado únicamente un punto de nueve disputados. Este, pues ya lo habíamos dicho el videoblog pasado, ¿no? El videoblog pasado, perdón. No parecía tan fácil en el top de Tijuana y no lo fue. No, de hecho, yo siempre supuestaba que iba a ser difícil sacar puntos de allá. La verdad es que la realidad de Tijuana no es la que vivió hace un par de torneos. No, claro. Pero siempre es un equipo canchero de esos marrulleros. Este, la verdad es que ensucia mucho, ensucia mucho el partido. Y pues aprovecha los errores. Y fue lo que pasó en un error, en una, realmente una jugada muy circunstancial. Mete el gol del triunfo. Y pues bueno, yo creo que, viendo un poco optimista la situación, creo que es el mejor momento para que Galles tenga este bache. Porque se viene la jornada de descanso. Este, a mí me va a tener tiempo para replantearse las cosas. Para los que estaban un poquito lesionados, ya se caen recuperar al 100%. Pero, pues sí, un punto de nueve disputados. Y nos ponen ahí en la mera orillita de la liguilla. Todavía en zona de liguilla, pero la verdad es que cada día más complicándose más. Sí, el equipo, ojo, no jugó mal. No se vio mal. Simplemente fue un partido muy trabado en media cancha, en el cual las llegadas fueron muy pocas. No se le exigió a Edgar Hernández, no se le exigió a Silvio Saucedo. Cosme agarró dos, tres balones, cuatro. Paredes agarró dos. O sea, realmente el juego fue muy trabado en media cancha. Un desgaste muy fuerte para Gerardo Espinosa y para Luis Pérez. Que, como dices, desafortunadamente cayó un rebote. Y el Neymar ecuatoriano nos clavó un gol. Pero, importante también lo que dices, no salimos de zona de calificación. Se dieron resultados por ahí que, si todavía perdemos la siguiente jornada, no bajamos al doble lugar. ¿Por qué? Porque estamos a cuatro puntos de diferencia de Puebla, que es el más cercano. No, Tijuana. Tijuana, perdón. A tres. De nuestro más cercano perseguidor. Que sí caeríamos, ¿por qué? Por la diferencia de goles. Tijuana tiene menos un punto y Gallo tiene cero... Perdón, menos un gol. Menos un gol de diferencia y Gallo cero puntos. Cero goles. Sí, implicaría que sí caeríamos. Pero no nos alejamos, puede ser. Sí, pero ya está complicado. Porque ya está bien una parte crítica del torneo, donde ya solamente restan 12 puntos. Pero bueno, esto lo vemos en otro bloque. Pero algo también, yo creo, a considerar dos factores en este juego contra Tijuana, aunado a que fue trabado, como mencionaron, yo siento que también por ahí el árbitro influyó un poco a favor de Tijuana. Sí. Y también por otro lado, siento en mi percepción muy particular, creo que por ahí también le faltó un poco más de ambición al equipo de Gallos Blancos para ir con todo por el empate o poder que cayera el gol por el triunfo. Yo creo que era, como lo habías dicho por ahí, sí era para un gol y así fue. Sí, a mí en lo personal vi a Jimmy Gómez muy bien adaptado. A mí sí me gustó, por ahí escuché varias opiniones de la prensa y de la gente que dice que no está adaptado y que no juega bien. Yo creo que le dio mucha claridad al lado derecho. Jimmy Gómez agarraba balón del lado derecho, alzaba la cara y si no tenía para jugar por su banda, hacía diagonal y así. Me recordó a ese cabrito areano que jugaba con Monterrey. Algo por el estilo, no sé. O sea, Jimmy fue muy precipitado a decirlo, pero tiene las condiciones. Tiene las condiciones, Jimmy, la verdad. Sí, la verdad es que es un chavo con muchas cualidades técnicas. Que sí, la verdad es que luego en ese tipo de partidos donde se enfrenta a jugadores tan experimentados, tan cancheros, pues de repente sí puede tener un buen partido por no lo alcanza. Y yo creo que sí de repente le falta ambición al equipo, no sé, como dice Gastón, soltarse un poquito más, tratar de buscar. Digo, si ya, si ven que es un partido para lograr algo más, pues aventar un poquito más al frente al equipo y no buscar el puntito, ¿no? Entonces creo que ahí, pues, nos puede pasar lo que nos pasó, que es el hecho de buscar el puntito y regresarte con las manos vacías, ¿no? Entonces ahí, pues, pedirle al señor Ambriz que sea un poquito más ambicioso y, pues, creo que tendría mejor suerte. Así es, sí, pues, ahora qué bueno que viene la fecha FIFA para ver qué se va a hacer, si se va a jugar, no se va a jugar, o a ver qué, si jugamos contra el Patolito. Se canceló, se canceló el partido. Sí, contra Nueva Zelanda. Estuvimos por allá, ¿Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda, ahí, con los canguros. No, estuvimos por allá por Tijuana, entonces ahorita, así se vivió. Transmitiendo desde la crudería Querétaro, aquí es el principio del aquí te vivió, vamos a ver qué pasa. Pues ya llegamos a Tijuas, ya hay Jerry acumulando las maletas. Y pues vamos a ver qué nos prepara hoy en la noche. Para la comidita de hoy. ¿Cómo ves, carnal? Con la comidita de la doña. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo listo? ¿Ya la carnita? Ya, todo aquí, conviviendo con nuestros amigos Xolos. Ah, eso sí. Siempre, la verdad. Así deberían ser todas las plazas de la República. Ante todo esto es fútbol, pero ante todo conviven. Exacto. Y compartir. Exactamente. Y bien recibidos aquí, eh. Gracias. Bien recibidos. Por fin encontramos al señor Happy. Y al señor Rezit. ¿Qué pedo? Bien cansados. Pich está bien lejos. ¿De dónde vienen, carnal? De Querétaro. Querétaro. ¿Dónde llegaron? Sí, ayer en avión. En avión, a gusto, pero todo por ver al equipo, ¿no? Sí, yo. Es inexplicable seguir a gallos. Es gallo. No, por gallos. Mañana ya está. Y este... Yo se la pinté. ¿Por qué? Porque esos no son nuestros colores. Hay que pintarla. Todos los que tengan esa playera, hay que marcar. Esa naranja... Negro. No es mi color. Sí, eso es mi color. ¿Qué onda, amiga? Oye, eres de Querétaro. Claro. ¿Y por qué? ¿Qué haces tan sola aquí? Apoyar a gallos. ¿Estás viviendo en Tijuana o qué onda? Estoy en Tijuana, amigo. ¿Y qué onda? ¿Cuál es tu pronóstico para el partido? 3-0. Y arriba gallos. Claro, arriba gallos. Que todavía me hacen feliz. Hay tantas cosas que se pueden complicar. Pero al te vuelvo que dejar de soñar. Pero al te vuelvo que dejar de soñar. Oye, carnal, ¿de dónde vienen? De San Diego. De San Diego. ¿Todo por ver a Gallos Blancos? Todo por ver a Gallos Blancos. ¿Qué onda? ¿Hoy cómo nos va? Ganamos 2-0. ¿Segurísimo? Seguro que sí. Gracias, carnal. ¡Dale, dale, 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 oh! ¡Querén el talón! ¡Querén el talón! ¡Dale, dale, 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 oh! Eso es todo. ¡Saludos! Otra vez aquí en Tijuana, güey. Otra vez aquí en Tijuana. Pero ahora venimos bien poquitos. ¿Qué peor que pasó? Nosotros estamos aquí. ¿Cómo es el partido? Está flojón. Está flojón. Pero vamos a dar la campanada. Un golecito. Un saludo para dónde? A Diego. Un saludo para San Diego. Un saludo para dónde? Para los presidentes de Querétaro. Se nos da el medio tiempo, pero vamos por los 3 puntos, Gallos. ¡Marco! ¡Marco! ¡Vamos! 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 Salen mal, pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata. Y hay gente que nunca va a entender por qué. Tantos kilómetros. Después del juego, sufriendo un poco. Increíble este lugar. Es recomendable totalmente la próxima vez que venga a Tijuana. Se pueden dar una escapadita acá en Cenabas. Si ven el encuentro Guadalupe, increíble la verdad. Vean nada más el espectáculo, la vista tan hermosa. La verdad es que está increíble. Increíble este lugar. Así que ya saben, maldita, si tienen chance en los próximos que vengan a Tijuana. No se queden en la ciudad de Tijuana, déjense una voluntadita para acá. Continuamos nuestro viaje que no se va a dar más. Nunca duden en su amor, no es de esperarse. Desde el Pacífico, mexicanos, esto fue la serie. Venga, venga, se lo recomendamos. Baratito, 300 barros más o menos, para que se nos vuelva a caer en Cenabas. Como ven, a gusto. Pero vamos a Mexicali. Y nos vemos en Guadalajara. Si quieres poner tu carro bien gallo, puedes adquirir un micro perforado como este o como los que tenemos de este lado. Por tan solo, si quieres saber, mándanos un mensaje vía Facebook y ahí te daremos más informes. Recuerda, pon tu carro bien gallo. Y como ya vieron, estuvimos allá en Tijuana, trayéndoles algunas cuantas imágenes de todo lo que vimos por allá. Realmente un viaje lindo, un viaje bonito. Yo creo que no de todas las cosas. A mí me parece que cortaron ahí algunas situaciones. Está editado el video, sí, la verdad sí está editado el video, porque no nos dejaron grabar en ciertos lugares. Sí, literal. Literal no nos dejaron grabar, pero nada de qué avergonzarnos. Nada de vergonzarnos. Un saludo, yo quiero ganar saludos a toda la bandita que fue. Ahora sí fuimos muy poca gente, no como los torneos pasados, pero la gente que fue, llegó bien pedo, llegó bien borracha. Alentar a gallos, no, llegan a alentar a gallos blancos y a convivir, ¿no? Como se debe convivir en cualquier estadio del fútbol. Exacto, ahí te destruimos la oportunidad de tener gente, varias gente de Querétaro. Al lado había la bandita, mucha gente de Xolos haciendo su tailgate estilo. Su asado. Su asado, su estilo gabacho. Y muy buena onda, o sea, ojalá así de verdad fueran en todos los estadios de la República. La conjunción, entonces, pues, no tiene por qué no haber buena vibra, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la barra de Tijuana se caracteriza por tener buena relación con la gente de Querétaro. Se han hecho buenas migas y la verdad es que, sí, cada vez que tanto ellos vienen para acá como que gallos blancos van para allá, se demuestra ahí que la relación está tranquilo. Sí, entren a la fanpage y ahí van a ver unas cuantas imágenes. Hay un gallito, un perrito, hay de todo, ¿no? Color en el norte siempre hay. La gente es muy amable, la verdad, muy amable. Y datos culturales también van a ver en el... Bueno, ya había habido en el que se vivió. Algunos datos culturales para cuando estén por allá por... Unos tips. Por el norte. Unos tips. Unos tips. Y pues también, la verdad, perdón. A ver, ya por ahí también queremos agradecer a toda la bandita cachanilla que por ahí nos atendieron excelente. A Roberto, a su hijo, a Luis, a Isabela, a mi novia. Por supuesto, a Marta, a Yasmín, un saludote. Yo pensé que ya no regresaba ayer. Yo también. Ya pensé que ya no regresaba ayer por allá. Iba a ser el entregaños en el norte. Ahora nos tienen que pagar la visita, ¿eh? Este, y... Pues ahí estamos, saludos. Sí, saludos también a la señora Rosy y a toda su familia que nos prepararon ahí un rico asado. Nos dieron de comer, nos dieron de beber y nada nos faltó que nos dieran de fiesta. Pero estuvo a toda madre. Estuvo a toda madre. Muchísimas gracias. Creo que viene muy acelerado de jugar. Chao. No sabe lo que les hizo porque los va a tener ahí. Yo creo que... Yo creo que hacen aquí si no hay partido de gallas. Dejan de estar ahí pidiéndoles. De veras, y bueno, ¿y ahora qué sigue el siguiente fin de semana? Por ahí se iba a jugar contra Nueva Zelanda. Por ahí ya vieron que se canceló el juego. Hasta ahorita que estamos grabando no sabemos si va a haber algún juego contra Corea. Corea 4. Corea 4 de la tercera. O la segunda. O la segunda. O el... No sabemos. Entonces vamos a estar dando información. Pues sí, la verdad es que yo creo que seguramente van a encontrar con quién jugar. Es importante no perder el ritmo. Y pues normalmente se le dan partidos, ¿no? Contra los equipos que juegan por aquí cerca. No sé si la liga de ascenso también descanse. Creo que no. No, creo que no. Entonces ahí creo que va a ser medio complicado de repente agarrar al Celaya. O a... Sí, o a Fines. O a... Ya de perdiz, hagan un partido con los medios. Claro. Y si les ganamos, les pagamos el... Y si les ganamos, nos pagan una carnita. O sea, estaría bueno. Ahí está el reto. Y bueno, y para toda la bandita, pues aprovechar que este fin de semana en el fútbol no hay viaje, no hay partido aquí. Pues ahorrar porque se vienen dos juegos chidos en cuestión de rivalidad deportiva. Contra León y contra Atlas. Para ir igual siendo la vaquita porque seguramente los precios incrementarán, ¿no? Porque vienen contra León y viene contra... Y viene la América. Sí, la resistencia ya sacó información de los viajes. Entonces también nos vamos a estar compartiendo esa información de la barra por si quieren ir con ellos. Si no, pues con cuidadito en sus carros. Rápido, rápido, un saludo y un agradecimiento a mi brother, Cristian Carbonet, que me hizo favor de reglarme la playerita. Me voy a andar buscando... Cristian. Conchate con las demás. Me voy a dejar de la azul y negro. Conchate el buen cargo. Bueno, y pues si hay partido en el corregidor de saludo, ahí nos vemos y si no, aquí nos vemos. Si no, nos buscan. Claro. Pues aquí terminamos un videoblog más. No olvides visitar nuestras páginas y nuestras redes sociales. Tampoco olvides comprar tu micro perforado y autoexplorar. Tenemos saludos para Jazmín García. Muchas, muchas felicidades por su cumpleaños. Número 18 o 19, algo así. Y también saludos para Kuki, para Fernanda Herrera y para todos los gallos y gallitas de corazón. Nos vemos la próxima semana aquí en Entre Gallos. Y se me salieron los gallos. ¡Nos vemos! Ejército. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!